Buen saludo, bien fiestas y thanksgiving. Pero si estás manejando, ten cuidado. A veces en la calle nos podemos encontrar con personas muy agresivas o que están manejando con algunos tragos de más. Esperamos que no te pase nada y que no tengas ningún accidente. Pero si desafortunadamente llegases a tener un accidente, recuerda llamar a la policía. Recuerda no estar en conflictos con los demás. Y recuerda también llamar a tu buen abogado de confianza. Y si estás lesionado, no tienes que haber miedo de la policía ni hablando con ellos, ni importa su estatus migratorio. Tienes que solo contar cuál mismo problema que tú tienes. Tienes que decir, yo necesito una ambulancia. Tu salud es principal. Si quieres consultar con nosotros, es siempre gratis y confidencial. Pero más importante, linda fiesta de Thanksgiving de todos nosotros de abogados de confianza. 1-800-321-1234 Estamos siempre para ayudarte. ¡Felices fiestas!